Música Música Aquí en la comunidad ya se divide en cuatro manzanas o cuatro, como se le puede decir, cuatro secciones, entonces cada año la posesión le va tocando a una sección, entonces ya la misma sección que le toca a la posesión se pone de acuerdo para conjuntamente con el comité, para ver por qué calles van a pasar o en qué camino van a hacer para visitar, más que nada a todos los vecinos que pasen por casa a lo mejor de todos los vecinos. Música 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 la procesión, porque apenas, más o menos, en el momento en que hay que ir a la vida, de 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 la familia, de la vida. Siempre, para visitar a mi vecino, no estoy quieto, no hay lugar, para correr, para andar, para ir a la imagen, para visitar a mi vecino. La procesión de Enfencaguara, la comunidad, pues, no hay lugar, para ir a la iglesia, para ir a la iglesia, para ir a la iglesia. La iglesia de Enfencaguara, para ir a la iglesia, para ir a la iglesia, la universidad se extómoder, para ir a la iglesia, para ir a la iglesia, para ir a su participación. M Economía, Un place en plan de amor, ¡Gracias! ¡Gracias! Si, se hace un jacal de palma, de carrizo... Es dependiendo la persona donde llega, ya sea fuera de una casa o se hace el jacal de palma o de carrizo. El Mierge es el jacal. Siempre toqué, porque no está descansado, un ratito. Pues no achaté de la... Habuda, habuda... habuda tení... ...datócon al jingún, ya sean al jingún, de renún al vecino, o datócon al jingún de casi bají. No hay grupo, vi enje, vi enje en mi de... de nunca ni está ahí de enfe... Este es el ejército de San Sebastián y le dieron la oración con el sábado de San Sebastián. El ejército de San Sebastián y le dieron la oración con el sábado de San Sebastián y le dieron la oración con el sábado de San Sebastián. El ejército de San Sebastián y le dieron la oración con el sábado de San Sebastián y le dieron la oración con el sábado de San Sebastián. El ejército de San Sebastián y le dieron la oración con el sábado de San Sebastián y le dieron la oración con el sábado de San Sebastián. Y posteriormente, bueno, esa es la última estación, se hace un convivio para toda la gente que asiste. La gente se hace un convivio para toda la gente que asiste, que nos acompañe, que nos acompañe, que nos acompañe.